La viuda también era buena La viuda también era buena La viuda también era buena Sí Llega con la gente La serpiente ¿Cómo se llama? ¿La serpiente se lo conoció o no? La entrada, muy bien Un muchachito, le decía la serpiente ¿Tú gana también? No, él era montador del toro Sí, sí ¿También? Sí Sí Ahí lo conocen más por el tiburón Sí La fregontora Sí 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 Ajá Sí 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡¡Vamos! ¡No sé! ¡No, no, no! ¡No! ¿No? ¿No hay aire? Mira. Mira. ¿Está en el hígado? ¡No hay aire! ¡Nos hay aire! ¡No es el hígado! Tiene que.. tiene que sacarlo. ¡Vamos! 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 ¡No! ¿Ya ha parado? Ya, está parado. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Hey, hey, hey! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Cuándo te vienes, corran! ¡Corre! ¡Demasiado! ¡Corre rápido! ¡Gracias! ¡Vamos, Messi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Salvo! ¡Está solo! ¡Está solo, ¿estés? ¡Sotella, prensa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aví tán, en el farmáneo! ¡Vamos! ¡Vuelve! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sec�, recicla, rezaquí! ¡ Teraz正í! ¡Vamos! ¡ shoots siempre! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.